Creo que las primeras semanas, la semana pasada, que era la primera semana que jugábamos juntos, bastantes veces quedamos entre dos equipos. Éramos la carne, éramos el queso de un sándwich, nos cocían a bala. Pero las últimas veces no nos, no hemos escuchado, yo por lo menos no he escuchado cuando se nos acerca alguien por atrás. Indolente. Yo creo que Relay. No, me gusta bastante, vamos al Relay. La gente salta rapidísimo, rapidísimo. Yo salte, creo que el número 13. ¿Alcanzaré a llegar? No, me voy a patrullar ya. Me voy a patrullar hasta el Relay. Nada. Algo es algo. Está mi Havoc. Yo no tengo problema. Si quieren, mañana hacemos en grupo para poder comunicarnos. Ustedes tienen, si tienen... Si tienen micrófono, y así no tengan micrófono. Mañana armamos grupo y jugamos en grupo. Mañana juguemos rankeado. Hoy día no sé por qué el juego no me permitió cambiar a rankeado. Qué risa, este... Hace referencia... Pathfinder hace referencia a que está solo. Hace referencia a que está en mi casa, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, sí. Date una vuelta más. ¿Verdad? Sí. Una vuelta más para poder quitarte Lo que tiene ¿Lo botó al piso? ¿O no botó nada? Desgraciada, ¿dónde cayó? ¿Dónde chichi cayó? Tanto esfuerzo y tanto desperdicio para nada Dale, mañana le damos al rank con grupo y todo Me gusta, me gusta eso Mañana vamos por la gloria ¿Qué es esto? No, ese es de Havoc No es el Turbo Charge No, Select Fire Turbo Charge es el Peppa Sniper Stock Uy, un Flatline Yipi Ah, estás a través del... No, el Hammer Point No lo necesito No, 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 no No, no, no No, no, no Eso Todas las balas del mundo Dámelas Tengo espacio Y antes de irme Eso quiero Para el Relay Salió mejor de lo que pensé No sabía que me iba a dar todo ese voltón Toda esa vuelta directa en el aire Para allá Pura, 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 pura Y otro Este juego juegas mucho más cerca del anillo que en otros Battle Royale Alguien por ahí Ahí te vi Vamos El kill que quería Hay alguien por aquí Parece que es un Bangalore Mierda Si quieren morir los dos Yo no me resiento A ver si puedo cerrar la puerta Fenix kit Aquí de verdad No siento que me sirve Me refiero a Cuando digo aquí Me refiero jugando en Jugando en solos No siento que me sirve el Fenix kit Me demoro mucho en recuperarme Ok Ok Boom shakavaka Gente Aquí sí me voy a aguantar Hasta que el anillo se empiece a cerrar A ver Hay uno allá Quedan 13 nomás Vamos a ver con el anillo Y así es como el Havoc Hace mierda Y ni siquiera tenía el Tubo Charger Y el problema es que Todo el mundo me está viendo Toda esta gente me vio Todo el mundo está diciendo Mira este huevón Como se está paseando por aquí Como si fuera dueño del lugar Que buen anillo Que buen anillo que me tocó Vamos 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 Quedan solo 10 Vamos a aguantar Un anillo más Vamos 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 Que no me dejas Asumo Estoy asumiendo Estoy tomando un riesgo aquí Porque asumo que no hay nadie allá Esa es mi ruta de escape Por si acaso Alguien me empiecen a hacer Algún Chistoso Me quiera acercar por aquí Igual yo estoy dentro del anillo A ver si no alcanzo a coger a nadie No escucho a nadie No acercarme tanto al anillo Que ya me pasó una vez Estoy Súper bien de armadura Súper Súper bien Ok De una vez No quiero No quiero ningún riesgo Me doy mucha espalda A donde está la mayoría Gracias Un poquito estresado No te voy a mentir Pero Pero ahí vamos Estoy del lado equivocado Recién me acabo de dar cuenta Cómo está el mapa De este lado No jugué bien No jugué bien el anillo No jugué bien con el anillo Ese man está muerto Mierda Ahí va Un Pathfinder Ya Ya sé dónde está uno Faltan dos más De saber dónde están Quedamos tres También tenía Armadura dorada Armadura 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 Armadura